...cantidad de mensajes, gracias, Abadiel, que tenemos... Bueno, esto viene bien, entonces, para que toda esta gente escuche lo que es el sistema housing. Va a charlar con nosotros, ya lo dijimos tres veces, pero siempre la audiencia en dos minutos se renueva. Alba Mazó del Valle, gerenta comercial de Piraí. Alba, ¿qué es el sistema housing? Housing es un modelo constructivo innovador en general en el país. Está muy avanzado en la ciudad de Córdoba, pero nosotros lo trajimos hoy a Santa Fe, dentro de nuestro barrio privado, San Tomás, Pueblo Verde. El housing es un barrio pequeño de casas emparejadas de dos plantas al estilo duplex. Exacto. Y, perdón, son más o menos unos 130 metros cubiertos, tiene cochera, tiene patio donde se puede hacer una pequeña piscina, tiene tres dormitorios, tres baños, seguridad, porque es un entorno dentro de un barrio cerrado. Esto va a ir a San Tomás. Está dentro de San Tomás. Uno de los barrios de San Tomás, hacemos este pequeño barrio sector de housing. ¿Están listas para habitar, para disfrutarlo? No, comenzamos en 60 días a construirlas. No, no, pero cuando uno va a tener lista, ¿entrás? Sí, sí, o sea, es llave en mano. Tenemos todos los permisos municipales y en 60, 90 días empezamos la obra y en un año y medio, en el 2026, ya se pueden entregar. Digamos, el famoso sueño de la casa propia. Sí, porque además Pilaí tiene un sistema de financiación. ¿Cuántas son las fotos? Sí, tenemos imágenes de renders, algunos videos. ¡Ah, Dios! Estamos viendo un lugar fascinante. ¿Cómo es con respecto a las habitaciones? ¿Es de una, dos o cómo se eligen? Tres dormitorios. Son todos iguales. Lo que diferencian son los aspectos de la fachada para no hacer algo tan monótono y queda como mucho más estético combinar los frentes. ¿Como iniciativa es única, es novedosa? Aquí, en Santa Fe, es el primero. Y realmente va a satisfacer esa necesidad por allí de quien no quiere o no puede tener un gran terreno en un country, construir una gran casa, porque no le interesa, porque no le alcanza, pero sí valora vivir cerca de la naturaleza, salir del radio urbano, tener un entorno seguro. Por la policía decimos cinco minutos. Sí, sí, es una ciudad a cinco minutos. Una ciudad a cinco minutos. ¿Dijiste dos niveles? ¿Lo entendí bien? Sí, sí, dos plantas. En la planta baja es un living-comedor-star, con el patio y un toalete, y la cochera al frente. ¿Espacios, entonces? Sí, sí, 137 metros propios. Bueno, te podés casar, Viva. Bueno, yendo, yo voy. Los esperamos. ¿Ahí está tu cuñada? Sí, Arianna, le mando un beso enorme a Arianna Fertonani, una genia. Ahora le vamos a llevar el beso. Trabajamos muy bien juntas, la verdad, es un placer. La contadora. Ah, sí, es la contadora. Sí, sí. Es una genia. Es importante andar bien con la contadora. Hay que llevarse bien, yo lo intento. Bueno, qué bueno que esté pensado como una alternativa, porque está bueno también, amplímos un poquito lo que es San Tomás, Pueblo Verde. Tiene distintas opciones, además, de esta que se llama Housing, y que ya vamos a continuar con un par de detalles más. San Tomás es un pueblo de 150 hectáreas. Son tres etapas, tres grandes barrios, donde en el primero nosotros ya hemos entregado los lotes para viviendas de los clientes que ya han comprado, y también hay dos estilos más constructivos, los condominios, que son edificios de baja altura, de planta baja y cuatro pisos, donde llevamos allí el sistema tradicional de Pilaí, los departamentos clásicos. Pero además, entonces, tenemos los tres estilos constructivos. El lote, para cada uno se hace su propia vivienda, condominio y ahora Housing. Estaba viendo, nosotros ya lo hemos dicho en publicidades, Beba, las calles totalmente va a vivir entradas. ¿Por qué esa decisión tan importante? Porque se diseñó todo el barrio con el primer nivel de infraestructura. Ahí estamos viendo. Pero de primer nivel, realmente. O sea, todas las calles son de pavimento inter... No me acuerdo bien cómo es el término, desde la ingeniería, pero con cordón cuneta. O sea, no hay un desarrollo de country en la ciudad de Santa Fe con esta infraestructura. Estas características no existen. A nivel de subsuelos van los caños. No hay... Es un cielo totalmente libre de cables. El primer nivel, los conductos para internet. Hay barrios en Santa Fe de la zona de los country que no se puede trabajar remoto porque no hay buena señal de internet. Esto ya está con los cableados de mayor rapidez. Significa que, haciendo una humorada, la contaminación visual sería si un día aparecen las nubes y tapa el sol. Exacto. Porque si no, nada puede tapar el sol. Exactamente. Un día soleado. Sí, sí. Y los servicios, ¿por qué es importante hablar de los servicios? Porque tanto para housing, que se va a hacer dentro del barrio Cielo. Es la primera etapa, exactamente. Barrio Cielo. ¿Qué comodidades tenemos allí al margen de las viviendas, los condominios y de housing? ¿Los servicios? Se está proyectando un distrito comercial muy grande sobre la autopista. Hay 5 hectáreas que dejamos un margen sobre la autopista para un centro comercial que incluso está pedido la apertura de un acceso viniendo desde Rosario para entrar directamente al shopping. Que ahora le hicieron un distribuidor muy interesante. Muy bueno. Ha quedado realmente así. Porque si no, eran muy complicados. Eran cuellos de botella. Había que salir, volver, entrar. Exacto. Y la mayor novedad es que hemos hecho un convenio con un colegio. Bueno, es un grupo de Active Learning, se denomina, que son tres argentinos que han desarrollado un proyecto educativo con un modelo de Google y hemos hecho un convenio para ya presentar nosotros el proyecto edilicio que lo haría Pilaí. Un colegio dentro del... Dentro de San Tomás. Es una propuesta educativa absolutamente innovadora y por eso por ahí demoramos buscando para encontrar esto, que pueda ser realmente el verdadero macheo con lo que iba a ser nuestro estilo de vida. Creo que se complementa con esta propuesta educativa que es realmente fabulosa. Estaba pensando... Voy a dar primero la forma de conectarse a través de la web, ¿sí? O hay otra manera mejor. Hay todas, o sea, en el 0800 Pilaí, santomas.com.ar... No, sí, pero digo 0800 Pilaí es... 0800, creo que es Pilaí, ayúdenme. Ahora busco. Y si no, santomas.com.ar barra housing. Para ver concretamente el proyecto de housing. Pero santomas.com.ar pueden recorrer y ver todo lo que estábamos charlando ahora acá. Estamos hablando de tres desarrollos urbanos. 56 casas listas, puede ser, van a tener... Claro, el primer barrio de housing tiene el proyecto de 56 casas en cuatro manzanas. Las que vamos a empezar a construir es la manzana 1, que se va a entregar dentro de un año y medio, o un poquitito más, promediando el 26. Se entregan esos y ya empiezan la construcción de las demás, o sea que en cuatro años tener las 54 casas entregadas. Que recuerdo, para aquellos que recién se enganchan, estamos hablando con Alba Mazó del Valle, que es la gerenta comercial de Pilaí, que tiene dos niveles, tres dormitorios, vamos bien, dos baños privados, toalete, espacios confortables de cocina, lavadero, estamos tomando imágenes del barrio, tiene todo asfaltado, cordón cuneta, cero contaminación visual, hay arbolado. Esto también se buscó, ¿no es cierto la estética? ¿Hay mucha flora, mucha forestación? Sí, todo esto está también planificado, no solo la parte de infraestructura, sino la parquización desde el momento cero en San Tomás. Nosotros convocamos a un arquitecto, a Fernando Carlucci, de Buenos Aires, que está trabajando con nosotros desde hace más de seis años, que está en cada uno de los desarrollos, del proyecto de cada uno de los desarrollos. No solo constructivo, sino también de parquización. Acá me están preguntando, ¿tenés el 0800? Lo puso Luli en el graph, está abajo, 0800-777-4529, para aquellas personas que quieran contactarse, 0800-777-4529, y pueden ingresar al Instagram también, arroba San Tomás Pueblo Verde. Todo esto es gratis, última parte. Porque la voz de Beba tiene un costo. Es decir, el reportaje lo hago yo, pero cuando participa Beba, arreglaste esta parte vos, porque viste que ella es... Lo hablamos ahora, después hablamos con la contadora, lo hablo con la contadora. Bueno, porque ustedes están haciendo otros desarrollos. Acá, en la zona de Boulevard, hacia adentro, donde había una distribuidora de vinos. La famosa Fecovita, que era... Que era Vinotoro. Claro. Ahí van rápido ya. Ahí ya estamos terminando, llegamos a la loza del piso 30, de las siete torres. ¿Piso 30? ¿Va a tener 30 pisos? 30 pisos. Hay dos torres con 30 pisos. Vamos a correr una cámara ahí de aire. Sí, sí, cómo no, cómo no. ¿Cómo tantas cámaras? 30. Eso es Paseo del Molino. Y hoy es el más alto, sí. Y ahí cuentas, en ese paseo, perdón que me vaya por otro tema, pero Paseo del Molino, por el que está enfrente del Molino. Claro. Ese proyecto se hizo con una composición de siete torres en forma de herradura, donde se genera una vinculación natural con la fábrica del Molino. Entonces, inclusive, la calle Castellanos, que los divide, se transforma en manda peatón. Entonces, la misma vereda del museo se continúa y llega hasta nuestro complejo. ¿Va a quedar como peatonal? Sí. O sea, no es peatonal, manda peatón, donde tiene que... Ah, manda peatón. Tiene que pasar muy lentamente a paso de hombre el libro. Un torre de velocidad, un empedrado probablemente muy artístico, y mucha vegetación también, árboles, plantas. Eso sí, es una maravilla ese proyecto. Eso ya nos falta mucho. No, el año que viene ya entregamos. A principios, inclusive, ya muy prontito. Las primeras dos torres. Vino para hablar con nosotros. ¿Dos torres ya van a estar? Cuatro torres van a estar, de las siete. ¡Bomba eso! Sí, sí. Siete torres, cuatro. Mirá cómo cambió la ciudad, por favor. ¿Cómo cambió? Eso era un lugar que estaba olvidado, derruido además. Porque se había ido, vino Fecovita, que era la que industrializaba o vendía, en la zona vino el vino famoso Toro, con la famosa frase, al pan, pan y el vino Toro. Y acá sería, al departamento, departamento, y al departamento, pilaí. Eso también es gratis. Esa es la contadora que esto es mucho ya. Bueno, vino a charlar de housing. El estilo, el nuevo estilo constructivo, es un sueño de tener la casa propia sin intermediarios. Todo planificado. Todo planificado. El complejo también va a tener amenities, un salón de usos múltiples, como para festejar cumpleaños, para hacer los asados, y también piscina, para este complejo de 54 viviendas. Y a eso agregarle, la seguridad, que es una bomba, una cosa fantástica, lo que es el ambiente natural, y es que estás a 5, 7, lo que tardes en llegar nada más, es un semáforo que pueda demorarte un minuto o dos más. Y se puede adquirir con muy poca integración o una entrega inicial, y damos financiación hasta en 84 cuotas. Es importante. Upa. 84, 24, 12, 22, 24, 48, estoy sacando la cuenta. Seis años. Seis años. Bueno, tiene que consultar. Repetimos el contacto para que llame ya, ahora, ahora, a este 0800. 0800 777 4529 y el Instagram, arroba Santomas Pueblo Verde. Yo voy a dar el directo por el tema housing, que es lo que vino a charlar Alba, santomas.com.ar barra housing. Ahí vas a descubrir la casa lista para evitar que te propone Pilaí. ¿La pasaste bien, Alba? Fantástico. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Señores, en aire, Pilaí también tiene mucho por contar y mucho por decir. Y vos tenés que saber aprovechar esta oportunidad única. Pausa. Se viene la venta.